¡Suscríbete al canal! Y que critican su actitud de que ella pues hoy está volviendo a su vida normal, está saliendo, está haciendo docuseries, la vemos que va a teatros, que va a playas, por supuesto que nos alegramos de ello, pero mucha gente la critica por no poder dar ese paso de poder hablar con sus hijos. Pues bien, para toda esa gente ella tiene la receta, que no es otra, sino que directamente que vuelvan a ver otra vez la docuseries, que vuelvan a ver por el calvario que ha pasado Rocío, que vuelvan otra vez a ponerse en la serie sobre todo los capítulos cero, donde habla del dolor tan grande que siente una madre cuando pierde lo que más quiere. Todo eso, que se lo vuelvan a ver y que la dejen en paz, que ya verán sus hijos cuando los profesionales lo digan, si es que los tiene que ver, que no es que sea tan poco obligación de que los vea. Y así en que Carlota, que como ya no puede más, pues esa es la receta que manda para todos para que este año se pongan las pilas y ya sabemos que todos los que no lo hayan visto lo vuelvan a ver. Pues bien, no solamente Carlota ha cargado con todos los compañeros, sino que especialmente también lo ha hecho con Rosa Benito, diciéndole que es una veleta, que ya está bien, que hoy opina una cosa y que mañana opina otra. Le han hecho además un vídeo especial donde aparecía, pues hablando mal de su sobrina y hablando bien de su sobrina. Cuando le apaña, la defiende. Cuando no, pues le echa un poquito más de leña al fuego. Y eso es lo que Carlota Corredera está harta. Y por eso Carlota se lo ha dicho claramente. Eres una veleta. Ya está bien. Por un lado vas defendiendo y por otro lado vas criticándola. Pero lo que más me ha llamado la atención de estos últimos tiempos es tu gran giro que has dado radical a la hora de criticar y a la hora de cuestionar a Rocío Carrasco y a Rocío Flores. Después de haberte mostrado defensora suya, igual un día la defiendes que igual otro día no. Eres una veleta. Lo decía además mirando a cámara directamente para ella, pues para que luego a las ocho ya le pueda dar, si quiere, su réplica. Sabemos que Rosa no tampoco es tonta. Creemos que no se va a meter en muchísimos más berenjenales de los que le corresponde. Y sabemos que no la va a contestar porque ya sabemos como es Carlota que al final se sale siempre con la suya. Aunque tenemos que decir que claro, cambian de productora, es unicorn, es la productora de Ana Rosa. Ana Rosa ya sabemos perfectamente también que los tiene muy bien puestos y que no va a dejar tampoco que vengan a chantarla. Así que imaginamos que si son sores o ya le tienen que contestar, pues también lo harán y nosotros lo veremos muy pero que muy bien. En fin, ya sabéis que Carlota, todo lo que sea nombre a Rocío Carrasco, se tiene que poner a defensiva, saca su escudo. Y aquí ya sabéis que ya vamos como si fuese Sancho Panza defendiendo a Quijote. Y nosotros, como ya sabéis que aquí en Chony Channel, agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.